Ahora estamos trabajando, tenemos un director que nos está ayudando mucho, Mariano Galvez, es un director de carrera, que fue empleado como nosotros, y bueno, tenemos un grupo donde todos opinamos y él participa y nos va a opinar a todos, bueno, y salieron estos flyers que te mandé hoy a vos, porque ese ha sido el problema que se nos presentan con los DNI vencidos, más en el tiempo de la temporada estival, donde todos se van de vacaciones y ahí aparecen los problemas. Los chicos, el tema de los chicos arrancan así, al cero año se le hace su primer DNI, ese primer DNI tiene validez hasta que el chico cumpla cinco años, después de los cinco a los ocho años, o sea tiene un transcurso de tres años que puede renovarlo, una vez cumplido, el chico cumplió los ocho años y ese mismo día, si los papis se fijan en el vencimiento del DNI, ahí el día que cumple los ocho años está vencido. Lo mismo pasa con los chicos de catorce, de los ocho a los catorce no hay que hacer nada, cuando el chico cumple catorce, de los catorce a los quince hay que hacerle la otra renovación y después no hay que hacer más nada, hay que esperar los quince años que es lo que dura un DNI común, todos los DNI tienen vencimiento. Bien, es decir que el primer DNI lo hacemos al primer día de vida, el segundo DNI antes de que cumplamos los ocho años. De los ocho años, de los cinco a los ocho años y el tercer DNI vendría a ser de los catorce a los quince. Bien. Entonces eso te facilita un montón de cosas porque ahora hay un montón de trámites que se hacen con el DNI que al tener los DNI vencidos los chicos también por el tema del catorce, por un montón de trámites. Ahora el DNI cada vez cobró más relevancia. Entonces es necesario que lo renueven. Lo que pasa es que nosotros a veces mandábamos notas a la escuela pero las maestras no podían hacerles llegar estas notas a los chicos por eso estos flyers que nos mandaron esta semana, aprovechando la buena predisposición de ustedes, nosotros los usamos como comunicadores para que la gente se entere. Hay dentro de las particularidades algunas cuestiones que nos llamó la atención. Los chicos después de los catorce años pueden efectuar incluso compras por internet en muchas oportunidades. Si no tenés el DNI actualizado, esta compra no se puede realizar. Tampoco lo podés hacer porque ese DNI no tiene validez. Ahora con el famoso ID que nos pedían para inscribirte en la vacuna y todo eso, bueno. Ahora el ID tiene tanta preparación de ponderancia e importancia como el número de documentos. Ellos con el ID ven qué validez tiene ese documento. Entonces con eso ya está saltando si el documento está vencido o está vigente. Bien. Una persona a hacer nuevo el documento hoy le dura 15 años. Exactamente. Va a votar y se encuentra con que el DNI está vencido. ¿Puede votar igual? Eso ya no. Ahí cuando vos vas a votar te miran el ejemplar A, B, C, D, E o el número de documentos. No le miran el vencimiento. Bien. Yo creo que en ese sentido me parece que no hay una... Son más permisivos. Son más permisivos. Bien. Lo que no podés hacer es ir a votar. Por ejemplo, vos tramitaste el ejemplar B y vas a votar con el A, no te van a dejar votar. Siempre tenés que votar con el vigente o uno posterior. Uno posterior, no con uno anterior. Muy bien. Horacio, ¿qué costo tiene realizar el trámite del DNI? 300 pesos. Es un valor que hace ya años que no se mueve. Yo creo que también se deja como para que la gente lo pueda hacer. Y ahora hay otra novedad que se incorporó. Nosotros ante la gente que no podía, los que estaban en estado de pobreza o que estaban en estado de indigencia o que no tenían recursos mediante la parte de acción social de la municipalidad, ellos nos daban un comprobante y se hacía el trámite gratuito. Ahora, ¿qué pasó? Renaper y ANSES hicieron un entrecruce de datos y nosotros directamente nos metemos en el sistema y hay gente, la gente que no puede, directamente ya el sistema nos larga la boleta en cero y nosotros la hacemos totalmente acá a Twitter. Muy bien. O sea que no hay impedimento para hacer el DNI. ¿Debemos venir con turno previo? ¿Venimos, lo solicitamos y cuánto tiempo demanda en tener el documento físico con nosotros? Nosotros acá optamos por la modalidad de no dar más turno porque dábamos turno, la gente se olvidaba y a lo mejor venía una persona que necesitaba que se lo hagamos y no podíamos porque respetábamos los turnos. Entonces, ¿qué hacemos? De siete y media a diez y media por orden de llegada no damos más turno y la gente se lo hacemos. Vienen, la operatoria es la siguiente, vienen, le hacemos la boleta que tienen que abonar, que lo pueden hacer en cualquier Santa Fe Servicio. Acá está el Kiosco, el PELA, las dos mutuales y divisos. Lo pagan, vuelven y le hacemos el trámite. Es un trámite que de andar bien el sistema no demanda más que diez minutos. Lo que más demora es en ir, volver y pagar. Muy bien. ¿Y después lo tenés cuándo el documento? El documento hay, están demorando, hay documentos que llegan a los veinte días, hay documentos que llegan a los treinta, a los treinta y cinco. Eso no sabemos decir una fecha exacta de entrega porque nosotros, eso lo emite Buenos Aires, una pere en Buenos Aires y lo repartió OCA. Muy bien.